Saludos a toda la familia de Phoenix Military, a nuestros seguidores. Hoy vamos a empezar con la serie de videos de fundamentos de tiro, así que acompáñanos para ir al range, ¿ok? Hoy en nuestro primer video vamos a trabajar de los fundamentos de tiro, la base o lo más importante y es como tu pararte, como tu poner tu cuerpo para poder tener un tiro efectivo, cómo te vas a ubicar, ¿verdad? Cómo te vas a mantener y cuál es la diferencia entre cómo pararte para un tiro táctico y un tiro deportivo. El deportivo no lo vamos a tocar. El deportivo básicamente busca unas velocidades, ¿verdad? Que muchas veces no son extremas y en el caso del tiro defensivo lo que busca es precisión y rapidez. Y que tú estés siempre frente o mucho más adelante que tu oponente. En este caso, nosotros vamos a ubicar, ¿verdad? De una manera que es la más cómoda para ti. ¿Por qué más cómoda? Ya hay mitos de explicado. Ok, lo primero que vamos a hacer es verificar que todo esté seguro, ¿ok? Vamos a verificar que tu arma esté descargada, sacamos magazine, verificamos el rack, el carro, que no hayan balas adentro, así que ya estamos ready para comenzar a trabajar, ¿verdad? Con nuestros ejercicios de fundamentos de tiro. En este primer ejercicio, lo que vamos a hacer es ubicarnos. ¿Cómo nos vamos a parar? Para mucha gente, hay diferentes tipos de maneras de pararse. Está la posición este weaver, está la posición discoseles. Hay diferentes tipos de maneras de tu pararte, pero para nosotros los principios militares, la manera correcta de tu pararte para hacer un tiro es aquella manera que te permita colocar el tiro de manera efectiva en el banco. ¿Ok? Justamente lo que decimos o lo que hacemos es que te enseñamos a que te pares de una manera un poquito agresiva y te vas a parar como si fueras a pelear. Te paras normal, como si pasaras un susto, como fueras a pelear con alguien. ¿Ok? Te paras derecho y usualmente vamos a tirar un pie, el pie que tengas al frente, un chiquito vas a parar al frente para darte ese soporte que necesitas. O sea que cuando vayas a disparar tu arma, este récord, cuando pase a través de tu cuerpo, no se vea afectado porque esté demasiado muy derecho y no eches tú hacia atrás, sino que puedas contrarrestarlo. Esto lo queremos hacer sin que tengas que echarte hacia el frente. Entonces nosotros decimos el tiro táctico de tortuga que se mete en la cabeza aquí debajo. Pues eso no lo queremos hacer. Lo que queremos es estar derecho, inclinados un poco hacia el frente. Las manos están estiradas. En otro video vamos a trabajar con las manos y la función, ¿verdad? De ellas y los brazos. Pero tienes que estar cómodo a la hora de disparar, estás ready y de aquí a la capilla. ¿Ok? Hay un poquito más a la dinámica de esto y lo vamos a trabajar ya en el mismo. Así que está pendiente. Bueno, ya trabajamos en clinear nuestra arma. No tiene magazine, no tiene balas adentro, así que podemos practicar con tranquilidad. ¿Ok? Como le estaba mencionando ahorita, lo primero que vamos a hacer es ubicar los pies. Uno hacia el frente, otro un poquito más hacia atrás. En una posición natural de combate, como si usted fuera peleada, boxeal. Se separa de esta manera. ¿Ok? Luego lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la rodilla derecha o la diestra, o la que usted tenga al frente, y la vamos a ver un poquito hacia el frente. Y esto es para evitar que cuando usted esté apuntando, se mueva hacia el frente. ¿Ok? Todo ese contrapeso que usted hace cuando hace esto, lo puede evitar simplemente con echar las rodillas hacia el frente y mantener el torso derecho. ¿Por qué quiero mantener el torso derecho? Porque yo no sé cuántas veces voy a tener que disparar y a cuántos targets yo voy a disparar. Si me echo hacia el frente, como típicamente la gente hace, que es hacer esto, y yo voy a girar, la manera de girar me va a formar un arco, que no es natural. Yo lo que quiero es tener mi torso derecho, rodilla hacia el frente, ya tengo balance. Entonces, si giro, puedo girar en líneas rectas y puedo apuntar, ¿verdad? A cualquiera de los targets de manera más fácil. Recuerde que cuando estamos trabajando a nivel táctico, lo que estamos tratando de hacer es evitar posiciones que no tengamos que hacer, tratar de evitar pasos que no tengamos que hacer, y recortar los tiempos en todo momento para poder tirar más eficiente y más rápido. ¿Ok? Siempre que trabajemos, acuérdese, trabaje con seguridad. Y como les dije, posición de combate, ready. Torso derecho, la rodilla derecha un poco hacia el frente, es la parte donde usted se va a apoyar. Y las manos hacia el frente, y la posición de las manos, cómo estirar los brazos, lo vamos a tocar en nuestro próximo capítulo. Así que como dice el capi siempre, sigan entrenando. ¡Gracias!